¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy en mi carro manejando por los próceres Claro, porque tú agarraste esa ruta porque a veces hay tráfico por aquí llegando a las Mercedes Bueno, voy en mi carro manejando por los próceres ayer Sí, sí Y no me vas a creer esto ¿Qué te pasó? Me encuentro a Pastor Maldonado Te encuentro a Pastor Maldonado ayer Pidiendo cola No sé qué le pasó al carro de él No sé qué historia, pero de pronto voy ¿Tú sabes dónde está el locatel este? Bueno, ¿dónde está el locatel? Sí, sí Un poquito más allá Justo donde yo siempre cruzo en el semáforo Estaba con la braga de corredor Y el casco y todo Y todo el casco Pidiendo cola Entonces dijeron Pastor, ¿qué te pasa? Entonces me dicen No, bueno Es que tuve un problema con el carro Sí, tuve un problema con el carro Bueno, ¿quieres que te lleve? Me dicen Bueno, con tal y no hagas chistes sobre mí Entonces yo Ok, está bien, Pastor Tranquilo que lo vamos a hacer todo sobre Rodolfo que es pana Oye, por supuesto que no ha venido al programa Eh, no, no ha venido Ahora un año, bueno, quizá menos de un año Un año que vino Bueno, o sea, aproximadamente Yo entrevisté a ese muchacho cuando era un niño Yo también Hace, hace, sobre 200 años Estamos en Planeta Sí Pero que corría cari y ya fue campeón de Inglaterra Sí, era un chavito, mira tú Siendo un muchachito Sí, sí, sí Ahora fíjense una cosa El, oye, los choques de Pastor Maldonado No, bueno Los choques de Pastor están como la mega Donde sea Es su firma No, lo que pasó ahí fue que Donde sea No se debió haber hecho ahí esa adquisición Porque el, el, el De hecho, el vehículo que trajo Para que la gente lo sepa No es el que está corriendo este año Ah, Dios mío, menos mal Es el del año pasado El F33 Ajá Que no salió bueno Yo pensé que estaba corriendo en un carro Que le prestó a Miguel Molli Y era Yo dije No sé Debe ser Miguel Molli que le prestó el carro No sé, no sé, no sé No cabe la pierna El caso es que El, digamos, la superficie Para que uno de esos automóviles se desplace Ajá Tiene que ser muy lisa Una mesa de billar ¿Y entonces por qué aceptaron hacerlo? Bueno, imagino que para cumplir los compromisos ¿Compromisos? Me imagino Seguramente con patrocinante ¿Qué sé yo? ¿Pedebeza? ¿Pedebeza? Exactamente Y entonces Ajá Y entonces el, el despide de González Era un poquito más alto Pero tú veías constantemente Como pegaba al de abajo Ajá Y eso le reventó la transmisión Ajá Y con la de, la suspensión Y con eso no puedes cruzar Mira, estás listo para narrar las carreras De Fórmula 1, Miguel Sí, ¿tú crees? Porque eso es exactamente lo que le pasa Todos los domingos Ah, no, los domingos Totalmente le pasa otra cosa No, no, la carrera de Fórmula 1 La llamo, la llamo yo Este, ¿cómo que la llamo esto? El palanquín de las excusas Siempre algo Siempre algo Pero bueno, está bien Listo Ahora, la información esta La carrera La exhibición La exhibición Que hubo realidad que Y me parece que de paso Rodolfo Se portó como más abierto con el público Lanzó esto Yo pensaba que era esa al casco Iba a lanzar las rodas del carro Iba a lanzar todo Y yo, acá Ya, vaya, vaya No, 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 no Fue como más dado a la gente Amistoso más Sí, sí, sí Más maneja mejor su relación de público Pues fíjense una cosa La exhibición De la Fórmula 1 En los próceres Se hizo ayer domingo Ayer domingo Porque el carro de Pastor Tiene día de parada los lunes Y entonces No, no Ponle a mí la placa, te cuento Por eso Sí No era de tener Creo que la perdió arrancando Ahora, ¿eso fue una exhibición De Fórmula 1 O de Pique? No, una exhibición De automovilismo O sea, el único Fórmula 1 Era el de Pastor Y era del año pasado Porque no van a traer el vehículo Con el que compiten para acá ¿Estás seguro que no era el carro De Miguel Moli? Bueno, no sé No puedo jurarlo No puedo jurarlo No estoy seguro No estás seguro Pero también estaba John Checotto Que estuvo aquí Y ahora estos dos servicios Ya no hicieron esa exhibición No, por lo menos que yo sepa No la hicieron Que estuvo aquí Y que después dejó de estar Cuando lo invitamos el viernes pasado Sí, también está Exactamente O sea, que una vez estuvo Y después no estuvo Después no estuvo No llegó a estar La memoria mía es de elefante Sí, sí, sí Es que tiene que serlo Gracias a Dios Tiene que serlo Tiene que serlo Pero estuvieron ellos ahí también Qué bueno Lo enfrentaron Qué bueno Qué claro Porque fueron hasta allá Hasta donde estaban ellos Porque fueron allá Donde estaban los otros O sea, ellos son Los que hablamos primero Porque cuando tenía que venir Para acá hasta acá No vino No No vinieron No, tampoco vino Sí Oye, hoy viene Elvis Crespo Al programa Hoy viene Elvis Crespo Al programa Ricardo está muy contento Ahí lo tiene Idéntico Mira, oye No sé si alguno de los niñitos De la cuña de suavité Le está escuchando Pero Pero ahí tiene O sea La carrera de Elvis Crespo Demuestra que sí Hay un futuro Para ellos Bueno, entendiendo esa condición Después de ir a la música Eso me ha sonado Eso me ha sonado Elvis Crespo Viene al programa Son más 6, 15 minutos Tengan todos Muy buenos días Sintonizan De nuevo en la mañana Y esta es La Mega De nuevo en la mañana